Míster, ¿qué tal? Álvaro Borrego para el Desmarque. Enhorabuena por el triunfo. Decía ayer que el Betis necesitaba ser su partido y esa precisamente ha sido la clave, ¿no? Esperar, encontrar los espacios y aguardar a tener una y meterla a la cazuela. Buenas tardes. Bueno, así es. Había que haber un partido muy difícil en ese aspecto. Teníamos que estar muy concentrados defensivamente porque es un equipo que ataca poco, pero con una clara definición de cómo hacerlo, con los centros por ambos lados, para buscar a sus delanteros en el área. Entonces, primero estuvimos muy concentrados defensivamente y después también ante un equipo que cuesta mucho hacerle goles porque defiende con mucha gente, tuvimos esa oportunidad y la aprovechamos. Mantuvimos resultados, así que para mí fue un triunfo de un equipo maduro que lo supo trabajar, a pesar que era el cuarto partido en 10 días que jugábamos. Llega al parón el equipo con 45 puntos, quinto clasificado, tiro de piedra, bueno, igualado con el cuarto que juega esta tarde, es verdad, con el último. ¿Qué más no se puede pedir? Me imagino, ¿no? Que estará satisfecho y después del parón ya llega el momento definitivo y decisivo, ¿no? Bueno, sí, todavía van a quedar 12 partidos, son 36 puntos. Por supuesto que lo habíamos hablado antes, cuando uno se va para afuera de Europa, que nos tocó un rival tan difícil del Manchester United el año pasado perder con el campeón en el minuto 120, hay que mirar a la liga y ver que uno está en una posición no de mediocridad ni peleando los puestos de abajo, sino que con posibilidad de intentar nuevamente una tercera participación en Europa. Es lo que estamos buscando nosotros, de poder tener una regularidad en base al uso completo del plantel en la competencia en que estemos. Desgraciadamente también este año se nos escapó la Copa del Rey por penales, pero creo que en las tres el equipo ha sabido responder. Míster Javier Carmonero, el de Marque, le quiero preguntar, es verdad que a usted no le gusta mucho hablar de nombres, pero por el partido de Germán Pecela, que es un futbolista que otras veces no llama tanto la atención o que no acaba de dar los titulares, pero que está en un gran momento de forma. Le quiero preguntar por el partido de Pecela y también al hilo del argentino, no sé si nos puede aclarar si ha tenido algún tipo de problema físico al final, cuando se retiraba. Bueno, soy Germán, yo creo que igual que otros jugadores vienen a un alto nivel, que tuvo quizás un bajón en un momento, que era lógico después del Mundial y jugar muchos partidos, pero descansó un partido y de ahí ha vuelto a hacer tres o cuatro partidos atrás en altísimo nivel. Así que me alegro mucho por él, estaba calambrado, no podía seguir jugando los últimos minutos, pero Víctor, que lo había hecho muy bien también en el partido contra Villarreal, lo supo suplantar. Por eso digo que el poder mantenernos vigente en todas las competencias es justamente la responsabilidad que tiene el plantel de sentirse importante. Hola Manuel, ¿qué tal? Manuel Martín para la gran jugada de Canal Subradio. Por su experiencia en el manejo de estas situaciones, de aquí hasta prácticamente ya el final de temporada, 12 jornadas, ¿qué conceptos son los que hay que mejorar un poco en este Betis? Sobre todo, ¿qué errores no se deberían de cometer si el Betis quiere estar en Liga de Campeones en la próxima temporada? Bueno, primero yo creo que tenemos que tratar de mantener lo que hacemos y realizarlo con el menor número de faltas, como usted dice, durante el ataque como en defensa. Por otro lado, mantener siempre la ilusión y la ambición vigente para poder intentar pelear con equipos a lo mejor económicamente muchísimo más alto que nosotros, un cupo en un campeonato que la ilusión no es llegar, pero no creo que sea una obligación. Pero sí, defendemos todos los partidos la posibilidad de pelearla y de lucharla. Y en eso vamos a seguir hasta final de año, después vemos de acuerdo a la cantidad de puntos que secamos para dónde nos permite llegar. Pero queremos volver a jugar a Europa y ojalá a la Champions, pero bueno, insistir, no podemos desconocer también los equipos que están peleando en el mismo cupo que nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Míster, Florencio Ordoñez, en directo para Serma, Sevilla. Le quería preguntar por Ayose, ¿no? Ha llegado en el mercado de invierno y desde el principio le está aportando cosas al equipo, le da más mordiente al equipo. Le quería preguntar si está sorprendiéndolo incluso que esté aportándole cosas desde los primeros partidos y necesita más tiempo de adaptación. ¿Y qué espera de él en estos 12 últimos partidos? Y también, para después del parón, ¿sabes si va a tener ya toda la plantilla disponible, salvo Fekir, lógicamente, para afrontar esos 12 últimos partidos? Bueno, a Ayose sorprenderme no, porque realmente lo trajimos a Ayose, porque sabíamos que nos podía dar mucho fútbol, aguanta muy bien el balón, maneja distintas posiciones, está siempre buscando la posibilidad de hacer goles, así que creo que ha sido, para el juego del equipo, un aporte muy importante. Tiene que seguir buscando sus goles, pero no ha aportado muchísimo, así que por lo menos personalmente estoy muy contento con lo que él nos ha aportado. Después del parón, yo espero que, bueno, tanto Juan Cruz como Luis Felipe estén ya en condiciones de integrarse con normalidad al plantel. Para el próximo partido del Atlético de Madrid quedó Andrés Guardado con 5 de amarilla, vamos a ver los seleccionados cuando vuelven de sus elecciones para ver con cuáles de ellos disponemos. Pero vuelvo a responder que la base de estas campañas en estos años ha sido la fortaleza que ha tenido el grupo a sentirse importante de cada uno de ellos en su momento. Hola, Mister. Agustín Varela de Radio Marca. Ahora, precisamente, ha hablado de las selecciones, quería preguntarle por uno, ¿no? Por Germán Pestela, que seguramente anda en el mejor momento de la temporada. Ha tenido que retirarse leccionado. ¿Le va a impedir eso irse con la selección o no es importante? Bueno, en principio me dijo Germán, que después lo tiene que ver el cuerpo médico, pero en principio me dijo que se había calambrado solamente. Saltó muchísimas veces, tanto un delantero tan difícil como Muriki. Así que creo que no es una lesión muscular, es solamente calambre, así que no debería tener mayores problemas.